Amigos, saluditos para todos los, saluditos para toda la gente que nos mira en nuestro canal de YouTube, este, ahora es sábado 30 de septiembre, estamos aquí en el parque, en un parque de Utah, de Logan, Utah. Este, estamos en un lugar muy precioso, un parque aquí en el centro de la ciudad de Logan, como pueden ver, un lugar muy bonito, en el fondo vemos dos personas, una pareja, ahí este, tomándose fotos. Pueden ver, este es un parque bien, bien bonito, muy bien cuidado por cierto, se ve que... Hoy día sábado, un día muy, un poquito, se puede decir, un día nublado. Este, decimos salir un ratito aquí, enseñarles un poquito de lo que, de lo que hay aquí en Logan. Como pueden ver, el piso, ha estado yo avicinando un poquito, aquí en esta parte de, de la ciudad, pueden ver los árboles. Este, muy bonito el lugar. Aquí vemos dos personas caminando, no más, aquí ya no hay. Este, aquí hay un pequeño puente, puentecito, y un río chiquito. Este, este, muy, muy bonito el lugar. Vamos a grabar un poquito aquí. Bueno amigos, los dejo con el video, para que ustedes disfruten este maravilloso lugar. Con sus árboles, con sus casas de, de donde venir a, a celebrar algo. Hay mucha gente que acostumbra aquí en Estados Unidos, a venir a celebrar sus cumpleaños aquí. Este, echarse una carne asada. Se presta, este lugar se presta a todo eso. Este, este, los árboles, un campo de, un pequeño campo para jugar al voleibol, la arena, su set, su. Muy bonito el lugar. No sé cómo les parece amigo, pero a mí sí me gusta lo personal. Me gusta el parque. Muy completo, sus árboles. Árboles que, seguramente, tienen muchos años. Este, muy bonito. Como para venir a echar un, un partidito de fútbol aquí, en este lugar. Se presta también, como no. Este. Aquí hay un pequeño túnel, para cruzar lo que es la. La calle esta que pasa, que va para el norte, como rumbo para los cerros estos. Más para allá arriba, ahí. Está nublado en, en la punta de los cerros. Este, este, hasta hace algunos días, también. Ha nevado un poquito por acá. Para allá arriba, pues, pero para acá abajo, pues, no, no ha nevado todavía, gracias a Dios. Bueno amigos, saluditos, saludos desde Logan, Utah. Este, me despido. Y, por favor, saluditos, denos un comentario, su, danos un like. Suscríbanse a nuestro canal, también, de YouTube. Los invitamos para que usted lo haga. Y, saluditos para todos, y que Dios me lo bendiga. Adiós. Los dejamos con el video. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.